Y este hombre se ha vuelto a convertir en el héroe de su equipo, con dos tantos, ahí es nada, floja, muy, muy, muy floja, primera parte de los universitarios frente a un Marbella que la verdad es que algún susto dio en estos primeros 45 minutos y que hizo que el público que esta tarde vio el encuentro en la condomina se fuera al descanso con sensación agridulce, menos mal que en el 44 y lo van a ver, Iván Aguilar adelantaba a los suyos con un gol que se dice psicológico, ¿no? Además, como decimos, al filo del descanso tras un rechace en el área, ahí estamos viendo esa acción repetida de Iván Aguilar. En la segunda, los de Salmerón sabían que tenían que rematar la jugada y lo hicieron al poco de reiniciarse el choque, concretamente a los seis minutos, saque de esquina, lo han visto, votado con gran maestría por Góngora que vuelve a rematar perfecto Iván Aguilar para poner el definitivo 2-0 y sobre todo, y lo más importante para los de Salmerón, afianzarse en esa segunda posición. Salmerón Salmerón